¡Suscríbete al canal! Que hagan garantuñas a los golpistas asesinantes Que se disfracen de revolucionantes Tal si fueran como otros sinceros Que los dejen pegados asaltando gándolas en carreteras No más papachoncos Que me añeguen la casa de agüitas para domeniarme Que me destruyan si me va fino Que se avienten de la azotea sin dejarme un vídeo Diciendo no te enrolles que va Me gusta el papi rico Que recuerda sonreírle a la foto El que se acuerde en mi nublada En el fallón fantabloso Me gusta el que vuelven cuentos pornos Las canciones de la radio El que tiembla aventurándome El que me latea con su amor No más papachoncos Que tengan fronteros Que tengan fronteros en sus cuerpos totes Que solo se atrevan emborrachecidos Que no hablen cloropas a farsen de mí No más papachoncos Que eviten rayarse conmiga Que se enfurezan si parroteo con otros mangazos Que griten raros a los beisboleantes Palmeadores de fondillos No más papachoncos No me confiere en burleteros Al cantador dulcito Me gusta el papi rico Que recuerda sonreírle a la foto El que se acuerde en mi nublada En el fallón fantabloso Me gusta el que vuelve en cuentos pornos Las cancionas de la radio El que tiembla aventurándome El que me latea con su bendón Me gusta el papi rico Que recuerda sonreírle a las fotos El que se acuerda en mi mula En el fallón fantabloso Me gusta el que vuelve en cuentos pornos Las cancionas de la radio El que tiembla aventurándome El que me latea con su bendón La 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 La, 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 la. Hola amigos de Vamos a Crear, en esta oportunidad tendremos a una invitada especial, Ella nos trae con su música, con su talento, con su voz especial, un mensaje reivindicativo. No quisiera ahondar mucho en lo que es su estilo, porque eso no nos va a poder comentar ella. Lo que sí les puedo decir es que su trabajo se ha paseado desde el periodismo hasta el activismo disidente de la sexodiversidad. Que hoy vamos a poder compartir y conocer desde esa primera muestra que ustedes ya han podido ver con esa canción. Bienvenida Chea Rodríguez a Zamora Televisión, bienvenida a Villa de Curo. ¿Desde qué enfoque una mujer transgénero es capaz de llevar adelante un trabajo de lucha y de activismo disidente? ¿Caemos en el tema de la emancipación? A las emancipaciones, no sé, nunca me lo había planteado con esa palabra. Yo veo mi trabajo muy bien como un trabajo de integración. de poder pertenecer, de poder estar dentro de la sociedad, siendo quien yo soy, sin olvidarle que yo vivo en sociedad, que no sea un asunto meramente individual. Mi lucha lo que busca es que yo pueda vivir en la sociedad, desarrollando mis inquietudes, que son de las más diversas... Tiene que ver con la economía, tiene que ver con el derecho, tiene que ver con la comunicación, pero tiene que ver con la actividad artística, tiene que ver con la música, tiene que ver con... El activismo en el área sexo disidente, como yo la llamo, yo hablo de sexo disidencia es porque considero que los Estados tienen un modelo de sexualidad correcta e incorrecta y hay que luchar para que el Estado incluya a las personas que somos excluidas, para que el pueblo comprenda que él es diverso, que tiene una variedad de personas adentro que no merecen ser excluidas simplemente por prejuicios, por caprichos y por manipulaciones, por gente que les gusta mucho enrollar... Hay gente que vive explotando a los otros y para eso necesita crear personas malas, personas terribles, que sean menos en la sociedad para poderlas adoptar, poderlas explotar económicamente. Por eso yo hablo de sexo disidencia, me refiero a disentir de la política sexual correcta del Estado. La normatividad, entendiendo que vivimos en una sociedad donde o eres hombre o eres hombre, donde la indefinición es mal vista, donde la diferencia en la orientación es mal vista, donde no es heteronormado, entendiendo esa premisa como una mujer, transgénero, es capaz de disentir esa sociedad que dice que su actitud, que su forma de ser, no es normal. Lo que pasa es que esa sociedad pretende... ¿Por qué yo disiento? Yo disiento a lo que se considera normalmente hombre o mujer. Y no disiento yo, disiento en primer lugar la Organización Mundial de la Salud, cuando habla de la sexualidad como un asunto biológico, psíquico y social. Donde el genital que la persona carga entre las piernas es un elemento más de muchos otros que definen lo que es un hombre y una mujer. Yo no estoy hablando de ambigüedad, yo no pretendo que a mí se me considere hombre y mujer al mismo tiempo, sino que se le reconozca el derecho como mujer. Pero para eso hay que entender que hay mujeres que nacen con peritestismo, porque lo que las hace mujeres no es lo que carga entre las piernas, sino su inserción en la sociedad, a quién se parece ella dentro de la sociedad, a las mujeres de su familia, a las mujeres que tuvieron que ver con su crianza, en mi caso las que tuvieron que ver con mi crianza. Y en lo psíquico, en lo psicológico, por el hecho de que yo reacciono pienso y siento con las mujeres de mi familia. Y el disentimiento frente a la sociedad justamente consiste en decirle mira, para ti las mujeres tienen más hilos, no producen pelo como yo los produco por asunto de la familia que vengo, que somos personas peludas, está usted en sociedad equivocada, hay otras mujeres, hay personas que sienten como mujeres, que no son necesariamente como lo establece un grupo dictatorialmente, pues que pretende que todo el mundo tiene que comportarse de acuerdo a un patrón que es blanco o negro. No, no hay personas que pensamos, sentimos, reaccionamos como mujeres, pese a que nuestra célula diga, todavía porque en países donde eso ya se puede cambiar, diga que somos varones y que nuestro nombre es José. José. Sea. José. que a veces a las personas puede chocarles porque no lo entienden, porque simplemente les parece extraño ¿de qué forma usted logró conseguir que ese sea su estilo propio y que esté de la mano con lo que usted predica que es una disidencia de una mujer transgénero? el arte no pertenece al mundo de la razón, el arte pertenece al mundo de la sin razón y si la persona hace arte de verdad, ella se está conectando con su esencia íntima y lo que está brotando es la esencia íntima de ella, no es un problema de planificación la planificación viene después, cuando brotó el sentimiento, la emoción y usted comienza a terminar de pulir pero el sentimiento brota no porque usted lo planifica, brota porque esa es su naturaleza porque ese es su instinto, es su necesidad, son sus emociones lo que ustedes están viendo son mis emociones cuando yo cambio los géneros no solo lo hago porque soy una mujer transgénera que rompe con la idea del género sino también porque yo vengo de una familia de origen lanzaroteño lanzarote es una de las siete islas canarias en África somos españoles, son islas españolas pero están en África donde la gente tiende a cambiar palabras, tiende a utilizar palabras la calor, mucha gente dice el calor, la persona tiende a feminizar por ejemplo yo estoy alegre, yo soy una mujer, yo estoy alegra no solamente tiene que ver, no es solamente un problema de transgresión en el sentido de la transgenericidad es un problema del reconocimiento de donde uno viene y las costumbres, el lenguaje materno los orígenes de la persona, si la persona es consecuente con su mundo claro, la dificultad está precisamente en quitar del medio los obstáculos que no le permiten a las personas fluir los prejuicios que hacen que las personas se inhiban o que los demás se encarguen de que las personas se inhiban porque si no la van a agredir, la desprecian cuando Chea Rodríguez decidió asumir no solo su parte emocional de sentirse diferente, saberse distinta, habiendo nacido en un sexo equivocado cuando Chea Rodríguez lo logró asumir? Chea Rodríguez sentía esto, yo sentía esto cuando estaba chiquita lo que pasa es que cuando estaba pequeña yo no estaba razonando sobre esto cuando comienzo a asumirlo? cuando me doy cuenta que estoy cambiando estoy dejando de ser la que me gusta ser para complacer a otras personas para ser aceptada, cosa que es mentira porque la gente cuando le pone el ojo a una usted podrá hacerse todas las operaciones en el mundo y cuando aparecer disfrazada de una muñeca barbie igualito van a decir que usted no es una verdadera mujer o sea para esto se necesita generosidad de corazón mentalidad abierta, comprensión de la naturaleza humana de lo variado de la naturaleza humana entonces la asunción viene es cuando yo descubro que si no lucho por lo que soy voy a terminar siendo una persona amargada, frustrada, con doble personalidad inservible para la sociedad y para mí mismo empezando a inservible para mí cómo se puede servirle a una sociedad si la persona no vale nada para sí misma ahí es donde comienza, cuando comienza eso? progresivamente comienza a los 17, 18 pero se va haciendo más intenso después de los 20 años yo pasé a los 40 hace un ratito y ha sido un proceso lento porque todo esto tiene también una limitación económica por ejemplo para eliminarse los pelos o para tener senos la persona tiene que tener primero pareciera que está obligada a eso cuando no necesariamente le dan mujeres que tienen pocos senos y por eso no dejan de ser mujeres y segundo por un lado pareciera que lo obligan a hacer eso y en segundo lugar si lo hace es billete para ellos burda de billete que hay que tener para poder asumir para que de todas maneras la persona que le está diciendo a una que si una no tiene senos 36 una no es una verdadera mujer en el momento en que una tiene los senos 36 tampoco es una verdadera mujer para esa persona yo no sé si la gente la estamos confundiendo porque son tantas cosas si, sobre todo porque manejamos algunos aspectos que pueden ser hasta de dificultad emocional la gente asume menos mujer pero porque no eres mujer de que forma sea educar a la sociedad para que un ejemplo que le voy a dar a muchos hombres gay que no necesariamente desean ser mujeres para desear ser mujer no tienes por que ser gay a veces transgénero o eres gay si no es un gay un gay no es una mujer un gay es un tipo hay tipos que se sienten en un burde de tipo y a ellos les gustan los tipos y hay supuestos tipos que independientemente de que les gusten los hombres o las mujeres se comportan como chavas, como gevas esos son transgénero los gays son varones se sienten varones y les gustan los varones y las transgénero y las personas las personas tienden a confundir y a basarse en ese mismo hecho de confusión en no reconocerles la orientación pero más allá de la orientación el género a la persona la identidad en género hay personas que le dicen a un gay el femenino y cuando les toca entonces asumir que una transgénero si desea, necesita y merece ser tratada como una mujer entonces se niegan hay el pero ven acá chico de que forma educamos a las personas de que el género no es el genital sino es la integralidad emocional la la cuestión interna las personas no son boas cuando la organización mundial de la salud dice sexo o mejor dicho cuando la organización mundial de la salud dice género vamos a saber quién es hombre o quién es mujer ella no solamente le pregunta mira, bájate el cierre y muéstrame lo que tienes ahí sino le dice también cómo te comportas tú cómo te perciben los demás las personas no son tontas las personas se dan cuenta que hay algo que no cuadra en una que la cédula podrá decir cero pero usted está viendo a chea usted está viendo a una tipa hay algo que usted no entiende bien pero usted la está viendo cómo reacciona cómo piensa, cómo siente, cómo se emociona yo lo primero que pienso es fíjese valiente para mostrarle a la sociedad lo que una es y revisarse todos los días para una sacarse esas barreras que para no ser una persona hipócrita una persona amargamente frustrada repito segundo informarse e informarse recurrir a la sexología que es una ciencia que habla de la de la sexualidad general de las personas hay que explicar estas cosas formarse una primero informarse qué más integrarse a la sociedad en las diferentes cosas que la sociedad pasan por ejemplo que usted no sea simplemente una mujer que está luchando para que la reconozca como mujer sino que usted también sea una inquilina que lucha para que no le especulen con el alquiler usted sea una persona que se molesta y se organiza con otras personas cuando hay alguien que la está especulando cuando hay alguien que la está usurando todas esas cosas hacen que las personas bajen las barreras hacia una y en la medida en que la conocen a una pues esa barrera se elimina la persona empieza a darse cuenta de que hay algo que no cuadra empieza a reeducarse tanto una como las otras personas cuando hablamos de educarse entendiendo el compromiso que cada quien tiene individualmente de por supuesto reconocerse que cada quien tiene además un ritmo diferente y su tiempo pero lleguemos al punto ya sabemos quienes somos ya pasamos la etapa de de la lucha política de ver que tenemos que luchar por nuestros derechos como hacer cuando todavía nos damos cuenta que independientemente de la formación que tengamos hay herramientas de opresión por así decirlo que siguen estando cuando no se reconoce ciertos detalles ciertos elementos de a nivel de la sociedad como por ejemplo digamos el matrimonio igualitario que nos puede decir lo primero que le voy a decir es que una persona cuando hace conciencia cuando recibe los golpes y además hizo conciencia de que esos golpes son injustos los golpes vuelven mal pero al mismo tiempo también la persona puede conseguir mayor fortaleza para seguir luchas únicas y un día desaparecer al mundo con respecto al tema del matrimonio igualitario a veces no me gusta ni hablar de eso porque la lucha de nosotros los que andan con el rollo de si se pueden casar o no sobre todo son los gays y las lesbianas que no es el caso nuestro nosotros andamos luchando más porque el registro civil acepta el cambio de nombre nuestro porque el registro civil acepta nuestra condición femenina en los documentos de identidad como ya pasa por ejemplo en Argentina en Uruguay en España en Inglaterra en Ciudad de México donde el seguro social la seguridad social corra con algunos gastos que tienen que ver con nuestra resignación por ejemplo el hecho de tener pelo en mi caso yo desearía quitarme los pero no tengo la plata y para más colmo vengo de una familia peluda y para más colmo soy a la liga y solo me he tocado ese tipo de lucha una ley de identidad de género para nosotras es mucho más prioritario que inclusive la de matrimonio igualitario ahora de todas maneras apoyamos también a los gallos lesbianos que están pidiendo que se les permita casarse que se les permita reconocer esas uniones que ellos ya tienen brindándolas con las garantías que le dan la sociedad todas las demás paredes y que dejemos de estar haciendo el juego a la idea de que todo el mundo tiene que seguir unas pautas religiosas cuando en Venezuela el estado es laico el estado no tiene religión no sé por qué seguir para emparejarnos y para vivir la vida los dictados de ninguna persona que nos hable el nombre de una religión que nosotros nos interesan son las leyes y el estado y su institución con respecto al matrimonio igualitario si vale los gallos lesbianos merecen merecen que lo que que se les permita tener seguridad sobre las relaciones que establecen tener reconocimiento que nadie venga a vacilarse que nadie venga a hacer negociaciones con una de las padres con una de las miembros de la pareja y viene a la otra por fuera que cuando una pareja gay se muere el otro pueda tener acceso a una pensión y no venga por ejemplo una familia a sacarlo del apartamento porque es de los dos pero como solo figuraba nombre de uno porque resulta que no podían figurar como pareja entonces viene la familia del que murió y le arrebata el apartamento a la persona a cuyo nombre no está y lo saca y lo pone a vivir en la calle ese tipo de cosas no pueden seguir ocurriendo pero para eso hace falta una mejor organización y una mejor lucha de parte de los grupos activistas de esas causas la organización base para cualquier tipo de lucha la estética volviendo al tema del trabajo artístico permite en gran medida la organización de los distintos colectivos y distintos grupos que luchan por hacer cambios porque la cultura nos permite mostrar incluso de forma performativa realidades para transformar que propuestas estéticas performativas o no performativas musicales o no incluso audiovisuales trae Chea Jurek que nos pueda adelantar bueno mi trabajo artístico es bastante variado en su temática pero hay algo que tienen en común que siempre es una transgénera es decir Chea la que está mirando cuando canta canciones sobre otras lo canta desde el punto de vista la transgénera que está mirando el problema cuando actúa como si fuera alguno de los villanos villanas de la sociedad inclusive esos villanos que la primen a ella misma también es la perspectiva de una transgénera creo que ese es lo primero incluir mi perspectiva como una perspectiva tan valiosa como la de cualquier otra persona no aceptarle a nadie que me venga a decir que yo hago algo menos es que quiera creer eso que lo cree en su cabeza en mi cabeza no va a meter esa idea yo hago lo mismo que va de cualquier persona en la sociedad y mi forma de ver las cosas es tan valiosa como la de cualquier otro yo creo que esa es la primera la primera la segunda cosa es cantar sobre las cosas que tienen que ver con una la primera canción que canté que se llama me gusta me gusta habla de habla contra los hombres machistas y contra inclusive las mujeres machistas también pero habla desde el punto de vista de otra transgénera que no tengas fronteras en tu cuerpo totes que no te burlen el tipo que canta dulcito que no o te hagas el loco para que nadie te vea conmigo y luego pretendas amarme ser el celo cuando me vienes hablando con otro reconocerse una en el mundo reconocerse una en el mundo hace que una pueda tener una visión del mundo interesante para una que nos puede decir desde el enfoque de que si hay una contradicción si una persona no le reconoce a una chea rodríguez que en una letra de canciones refleja que una mujer tan género con la que su pareja pudiera darle a él una raya y en inversa sienta el derecho de demostrar celos porque ella o logre conquistar a otro o esté hablando simplemente con otro ¿por qué esa contradicción psicológicamente usted que posiblemente ha tenido muchísimos casos y ha pasado por una gran experiencia ¿por qué existe esa contradicción y cómo erradicarla? conchale existe porque a los hombres que gustan de primero existe porque a los hombres les dicen que después de que tienen hijos y que han tenido una pareja y tienen hijos ellos pueden experimentar lo que ellos les provoque y hay un grupo de hombres que sigue eso al pie de la letra entonces como ellos pueden ese grupo que yo no quiero hacer generalizaciones no todos los hombres gustan de los hombres pero un número tampoco son tan poquitos a algunos de ellos una es una curiosidad entonces ellos no tienen por qué enrollarse más allá en una sociedad que los marginaría llamándolos gays aunque ellos no son gays que ellos están viendo en nosotras mujeres mujeres con cañones evaro y todo pero ellos están viendo unas evas ellos no están viendo un tipo ellos son heterosexuales los que gustan de nosotras aunque eso no resuelve el problema porque con esto la sociedad lo critica entonces para un tipo que lo que está buscando es aventura experimentar así como se cuesta con la nula con una flaca con una delgada el menú de variedades que algunos tipos tienen bueno hay otros que si buscarían algo más en serio pero es duro es duro porque el que dirá es duro porque hoy día las transgéneras ya no somos las señoritas que las señoras que ellas nos van a encerrar un apartamento para que los esperemos a las 3 de la madrugada cuando nadie los está viendo y muchas de nosotros somos profesionales yo soy profesora en la universidad bolivariana en el programa de estudios jurídicos en la universidad bolivariana muchos y muchas otras y otros problemas y yo no tengo porque estar esperando que un hombre me regale las migajas de su tiempo y me regale las migajas de decirme lo que yo tengo que hacer los tiempos han cambiado pero al mismo tiempo es más duro porque entonces no está en la zona porque el hombre quiere estar dispuesto a correr el riesgo de que de rayarse tiene que cambiar la sociedad hay que luchar para eso hay que organizarse y tiene que comenzar la lucha común porque los hombres no van a ser la lucha que nos toca hacer a nosotros la lucha que yo puedo hacer la que ustedes están viendo venir aquí a sentarme y hablar de esto como que fuera lo más natural del mundo y cantar mis canciones como lo más natural del mundo y dar mis clases en el área del derecho y la economía y la comunicación hacer trabajo como artista producir ligarme con los problemas de la sociedad con los problemas políticos de esta época apostarle a a a a devenires políticos que hablan de inclusión como lo está haciendo el proceso bolivariano aunque dentro del proceso bolivariano hay gente que se dice muy marxista pero cuando les dicen que Marx hablaba de que la sociedad para que haya una verdadera revolución no debe haber ninguna clase de exclusión entonces a ellos se les enfría el guarapo del mercismo y el guarapo del socialismo también se les enfría porque parece que hay gente socialista que quiere ser socialista pero pero al estilo de los judeis socialistas una cosa un poco rara ¿no? al estilo de una de un grupo evangélico radical socialista un un socialismo con prejuicio cristianoide porque yo digo cristianoide porque quiero diferenciar a la gente que vive su fe y tiene la generosidad de una fe que la hace feliz y le hace respetar al otro que hay muchos muy buenos claro de la gente que pretende que su fe que la gente que convierte su soberbia que la gente que convierte su soberbia que la gente que ejerce su fe con soberbia para decir a quien es buena y más claro que son immorales y antiéticos porque el que no cree el que anda hablando de amor y practica el odio que puede ser esa persona moral no es y ético tampoco fíjense que ha tocado un punto interesante y ya para ir finalizando es una interesante entrevista que me preocupan me preocupan los usuarios y las usuarias que me pido mi salud y respeto porque no se si esto como estamos hablando tan rápido la gente seguramente esta fascinada de escuchar esa experiencia en ese tono es un tono al que no le tenemos miedo y al que precisamente hacemos el mayor de nuestros esfuerzos de estar preparados para asumirlo quería tocar el punto de la inmoralidad cuando justamente hay personas que asumen su moral la única la verdadera y pretenden que todo el mundo también se rija por allí más allá de cualquier estilo la religión afecta la lucha en muchos sentidos en algunos aspectos no quiero generalizar tampoco porque sería irresponsable y hay gente que es antiga y también es machista exacto también existe en esos casos eh de que forma su marco moral de lucha eh se puede sostener en una sociedad como la venezolana que aún sigue siendo muy machista y que aún eh nos hemos dado cuenta como activistas que somos como luchadores que somos y digo somos porque me siento dentro de esa lucha disidente eh le falta todavía dar esos pasos de vanguardia que pudiera dar pero ¿por qué no nos termina de dar? ¿por qué Venezuela aún no da esos pasos morales de lucha? a ver lo que pasa es que yo no tengo un papel en la mano para ir anotando esas cosas que usted me pregunta que tiene como 50 listas cada una vamos a intentar primero yo no estoy tan segura de que este sea un problema de la sociedad venezolana yo lo que pienso es que hay una cantidad reducida de personas que están en puestos claves no me refiero a puestos gubernamentales me refiero a también incluyo a personas que están en puestos gubernamentales tanto del gobierno como de la oposición pero me estoy refiriendo también a personas que tienen cargos empresariales a personas que son líderes religiosos que ellos eh están atravesados como estacionar un carro que no permite que la gente pase para allá ni para acá que ningún otro carro circule pero ellos no son el pueblo ellos son ellos son unos usurpadores del poder porque que yo sepa ellos no los eligieron ni están ni en esas posiciones para decidir quién es un ser humano bueno y quién es un ser humano malo ellos están ahí para servir eh inclusive los empresarios están allí para para servir también se parece servir para cumplir una función frente a la sociedad porque nadie puede venir a producir claro y producir porque hay una sociedad que les compra sus productos y luego los pueden voltear contra esa sociedad imponiéndoles a ellos cómo van a vivir acuérdate que les acuérdate que yo te doy martillo yo te digo cómo vas a vivir acuérdate que yo te meto pelotas de goma yo digo cómo tú vas a vivir no entonces yo no estoy tan segura de que este sea un problema en la sociedad y lo digo con base desde que yo era pequeña una niña no tan niñita pero pequeña aún jovencita aún yo comencé a cantar y hace 36 años que yo voy a ir por barrios y comunidades claro muy poca gente me conoce en el sentido mediático general porque yo no tengo acceso a la televisión esto son cosas nuevas porque soy excluida por gente que maneja los medios tradicionales pero son 36 años y yo estoy viva no tengo ningún rasguño nadie me ha caído apedrada tengo ya en la universidad bolivariana dando clases en estudios jurídicos más de 10 años y la verdad los estudiantes y estudiantes que he tenido en aula en general frente a mí han sido respetuosos y buenos años disculpa que te interrumpa en ese punto acabas de decir estudiando y estudiando es muy interesante ese que tú nos contaste que de los orígenes de donde tú vienes esa isla Lanzarote 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 pertenece a África pero es de España las islas canarias están en África la isla de donde viene mi familia está a 100 kilómetros de Marruecos mientras que está a 1000 kilómetros de la península ibérica incluso el idioma nuestro idioma español castellano tiene también esos juegos de en el pasado de haber cambiado algunos aspectos del lenguaje en algunas palabras sobre todo en los géneros yo en una vez tuve la oportunidad de decir en una transmisión de decir estudiantes y yo me siento como que más reivindicado porque tú me puedas decir que que si se puede decir más allá de de que no es un hecho transgresor ni siquiera por lo del género pero es que hoy día tenemos o sea este no es un problema de que yo me considere mujer y actúe y sienta como mujer sino que yo estoy reivindicando a las mujeres todas en general nosotras las mujeres todas con vagina con con a mí no me gusta llamarlo perintestículo porque en mi caso tiene una connotación diferente psíquicamente se parece a que usted cargue entre las piernas pero es distinto entonces las personas que sentimos y reaccionamos y vivimos como mujer tenemos derecho tenemos derecho a reivindicar nuestra presencia no ser sepultadas por el hombre que es el que marca como se debemos vivir la vida como se deben concebir las cosas tenemos derecho inclusive en esta época me resulta raro un poco gente profesional que cuando se va a referir a los médicos dicen médico y masculino para nombrar a las mujeres abogados para nombrar a las mujeres abogados no vale y nosotros tenemos derecho tanto las nosotros las transgénero como las mujeres que nacen con vagina o las que se hacen una vagina quirúrgica tienen derecho a ser a reivindicar su condición femenina y a que la sociedad no piense que todo se tiene que hacer bajo la óptica de un hombre no diferentes maneras de concebir las cosas y deben crearse la palabra estudianta no esta legalizada no esta aprobada por la academia la real academia española pero el hecho de que no esta aprobada no quiere decir que no se pueda llegar a aprobar y que no se pueda hacer activismo y que no se pueda utilizar porque la academia española diga x cosas hoy día los lingüistas le van a enseñar a usted que la lengua materna es lo más importante la lengua del colectivo donde usted habla la lengua que le permite a usted comunicarse la forma de hablar que le permite comunicarse y esta es una sociedad especialmente en Venezuela que estamos hablando de la reivindicación de la mujer no vamos a poder utilizar femenino yo creo que si es bueno que estudiantes no son solo los varones exactamente y también comprendiendo que el idioma no es no es nada más el acumulado de las experiencias personales en las que nosotros aprendimos el idioma sino también el de los demás compañeros y compañeras y que ese avance de mantener el crecimiento de un idioma es parte de nuestra identidad y que cuando yo digo estudiantes y estudiantas pudiera estar yo siendo más ni siquiera quiero decir justo pero si quiero decir más equilibrado en el razonamiento en el razonamiento político de los que están allí escuchando de los que están allí viviendo de los que están allí representando una sociedad por lo menos se nota que usted está intentando que usted está intentando que usted está intentando sintonizar un mundo que no es el mundo del machista que él solo existe él y todo el mundo existe alrededor de él como si todavía vivíamos en la época romana que el padre de familia del roma el jefe de la familia no tenía mujer e hijo lo que tenía era cosas y podía agarrar a la mujer y volverla a pincho venderla venderla a los hijos hacer lo que le diera la gana porque el único que existía era él hoy dos mil años después tenemos demasiado tiempo nos hemos cerrado en venir a reivindicar esas condiciones esas condiciones diversas de la vida humana por un lado está el problema del heterosexismo los que creen que solamente los heterosexuales valen eso es el caso de los gays luego están los sexistas los que creen que solamente valen los hombres y aplastan a las mujeres eso debe acabarse y debemos seguir luchando para que eso termine confianza en el ser humano y debemos entonces usar este último este último ideal como para terminar esta entrevista confianza en el ser humano de que tanto hombres y mujeres y los que estén allí afuera como sea que se sientan en la medida que su moral no ataque ni perjudique a sus hermanos puedan seguir luchando creo que es como un ideal verdad señor sí claro nadie tiene por qué venir a condicionar lo único que en sociedad está prohibido es lo que se considera desvalioso porque agrede a la sociedad por ejemplo las personas que padecen de fobias y odio contra otros son desvaliosas para la sociedad porque ellas están porque ellas están fomentando la idea de que hay seres humanos mejores y peores y están propiciando delitos de odio crímenes de odio asesinatos injusticias eso sí debe erradicarse y permitir que la naturaleza humana se muestre variada como ella es una persona no se le puede por lo menos permitir que venga a estar teniendo relaciones sexuales con animales o con niños pero pero eso no solo lo hacen algunos gays algunas lesbianas algunas transgéneras también hay heterosexuales y hay hombres que no son transgéneros que hacen eso eso no se puede permitir porque lamentablemente los niños no tienen derecho a que nadie venga a sacudirles en ese mundo donde ellos viven para perjudicarlos psíquicamente tampoco a una gallina ni a un burro ni a esas cosas que se hablan entre chistes y que todavía hay gente que las practica no pero si eso no es el caso tampoco se le puede permitir a una persona que venga porque a ella le gusta masturbarse viendo un cadáver entonces ella va y profale una tumba no se puede pero fuera de esos casos porque porque es tan problemático mostrándose yo no sé por qué porque mientras la dominación los rollos en el área sexual son ideales para que cuando una persona está enrollada venga un explotador y le diga ay está muy enrollado te está burlando a aquella transgénera burlate más pero no me vengas a decir a mi que te omete el salario no me vengas a decir a ti a mi que no te haga trabajar 10 horas no me vengas a decir a mi que te pague el sobretiempo que debería pagarte no no burlate de ella descargate por allá es chévere para eso los rollos sexuales también son chévere ay mira necesito a alguien necesito un bobo que ponga una bomba de parte mía pero que no sea yo porque tú sabes ni un hijo mío vamos a mandar el bobo ese mira tú que andas enrollado de lo sexual que andas negando tu propia condición y que andas perturbado completamente mira sacrificate y mola te vuela una plaza completa amarrándote amarrándote bombas al cuerpo los rollos sexuales son fascinantes para destruir y para explotar en favor del capitalismo precisamente en favor de la explotación económica y también en favor de algunas izquierdas que no son humanistas y que pretenden sustituir a los grandes capitalistas por prejuiciados de izquierda y prejuiciadas de izquierda maravillosa su presentación su análisis su respuesta me encanta dentro de su discurso lo que significa no ser el medio para el fin de otros sino que uno mismo puede ser y una misma puede ser el fin de uno mismo valerse de uno mismo y eso parte por reconocerse y también para poderlo mostrar ¿cómo alguien puede decir que va a tenderle la mano a otra persona si esa persona para sí misma y para la sociedad no va en el medio porque está enrollada porque no se asume ¿cómo alguien puede dar lo que no tiene? ¿cómo se puede hablar de solidaridad si la persona se odia a sí misma? si la persona odia a otra cuando usted dice que primero una misma en el sentido de que primero las viviendas comienzan por casa así es bueno yo le voy a tender la mano le voy a dar las gracias por haber venido le voy a decir bueno que nos deje con su canto ese mensaje para cerrar esta hermosa entrevista y que sepa que con nosotros en Zamora Televisión cuenta con unos amigos de verdad muchas gracias Chea por haber estado con nosotros esta ha sido la entrevista con Chea Rodríguez cantora popular cantora de vida quien a continuación nos va a cantar otra canción que se llama Chea Rodríguez en los Andes durante el siglo XIX había mujeres como yo en la parte cercana a mi vida entre los campesinos y ellos conocieron mujeres como yo que eran respetuosas de la vida social y eran se relacionaban bien con las comunidades y buscaron un nombre para llamarlas imagínense ustedes en el siglo XIX pero ya por 1800 y tanto buscaron un nombre para llamarlas a ellas que no fuese grosero que no fuese una burla y crearon el nombre más homoflónica y de eso se trata esta canción esta canción esta canción está dirigida en principio a mujeres como yo pero creo que a mucha gente les podría convenir escucharla ojalá ojalá me despido agradezco agradezco a mi lo bien que me ha tratado el tiempo que estaba aquí deseo que que le vaya chévere y que nos podamos ver pronto y bueno corazón abierto hacia ustedes usuario y usuaria y hacia la gente de Zamora Televisión completamente completamente el mismo sentimiento recíproco bueno te voy a dejar en el espacio yo me despido también para mí ha sido un placer en la cámara de Luis Abache compartir con usted esta persona que está aquí para acompañarnos en lo que es la Televisión Comunitaria de Villadecura Yigmar Martínez me despido con Chea Rodríguez Manflórica Manflórica cuando valiento son yo te aplica la tirria vos te pillo sin realos parece cario y a quien pides ayuda es a ti a la que investiga cuando coqueto te carcajeas y así va con su pacota y la bandita mototaxi que especula te chalequea de rigora si va la fiero un narcotipita jalándose el que te corte y misión traga ponche no publica tu queja tres veces manada mira mana tú que piensas de eso chabachacha como tú te sientes chame jeva manflórica juntas juntas podremos cambiar vaya práctica esta canina que y bueno como tú lo que HinUST ா ya te Segunda, y el que se chorió los dioses se apunta que no va pa' final. Cuando votas por ese deseoso, que maleanta bagula te fichará. Y se arde en junio nunca vistes de mujeres. Si Horriblina opina que es un caprichejo borra de la pelabona. Y aquella titulada desembarba su ignorancia, mentándote y se ha hablado. Mi amada, ¿tú qué piensas de eso? Chabachaza, ¿cómo tú te sientes? Chabicheva, manflorica, juntas podemos cambiar. Mi amada, ¿tú qué piensas de eso? Chabachaza, ¿cómo tú te sientes? Chabicheva, manflorica, juntas podemos cambiar. Chabartazo, fama, ¡sabalaa! Chab zum, fama, ¡sabalaa! Chab Bloberورورورورورورورورورmern Chabach ainsi de suite refined Meh bébie cont AFRU POSRAIs Chabachaza, ¿cómo tú te sientes? Música Música